Hola muy buenas gente de Youtube Bien pues, os traigo la review de que posiblemente sea el mejor juego de la historia Llamado Go Up Pitting Simulator Al lío Como veis unos gráficos de 2020 O sea el juego se ha adelantado a su tiempo mínimo 5 años Usa el motor gráfico Unreal Engine 7 por lo menos Y eso, el juego no tiene, vamos, para nada Tidying Fijaos, tiene las curvas super bien hechas del césped Tenemos aquí el brazo de Hitler en plan Hi Y aquí tenemos a nuestra cabra Que si os fijáis vuela Fijaos Es una cabra voladora, parece Super Saiyan, es anticristo Es una cabra roja, o sea Es la hostia Fijaos, tiene unas No parece, vamos, en absoluto Una figura puesta ahí En plan escultura Tiene como veis Bueno, como veis el juego No se laggea Pero vamos, en absoluto Tiene una optimización De la hostia bendita Vamos, es la hostia Esto no lo superaron ni The Witcher 3, ya veréis Eso tiene unas, bueno, como veis unas cinemáticas Unas animaciones Es espectaculares Es el puto juego del año O sea, en 2013 Cuando salió el juego Ya ganó el premio al GOTY Al Game of the Year Edition Es decir La edición del juego del año Y lo seguirá ganando Por ejemplo Por ejemplo En 2013 lo ganó En 2014 también lo ganó En 2015 lo va a ganar Es que vamos Es que posiblemente Es que Qué decir Quizás gané El GOTY hasta el Cuánto 2050 Por lo menos Y como veis Tiene una colisión Estupenda Como veis Tiene ciclo día y noche El juego Vamos Una, una, una cosa Es que esto no es su pedra Vamos Es que ni Ni GTA V Ni The Witcher 3 Ni polla No, no, no GOTY PITING SIMULATOR Es la clave Ya está Es la clave Yo creo que voy a dejar el canal O sea, lo dejaré tal cual Y Voy a O sea, abrir otro canal Llamado GOTY PITING SIMULATOR Y subiré cada día Vídeos de 5 horas Del juego Tal cual O sea, me grabaré cada día Cuando tengo un rato libre ¿Qué coño? Un rato libre No, no, no Dejo el colegio Dejo los estudios Lo dejo todo Ya está Todo por culo Pasar el día en casa Jugando a esto Grabando 25 horas de esto Con la cabra Ya veréis Espérate Voy a buscar a la cabra Y vamos a entablar Una conversación Y bueno Aquí seguimos Bueno, aquí estamos Con la cabra Luisa Ya la hemos utilizado Hemos ido aquí A la iglesia A la parroquia Y la hemos utilizado Del cura ¿De acuerdo? Se llama la cabra Luisa ¿Vale? Cabra Luisa Recordad Cabra Luisa ¿De acuerdo? Y eso Haré cada día Pideos de 5 horas Con la cabra Luisa En plan Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cabra Luisa ¿Cómo está hoy usted? Estoy muy bien, gracias Así, cada día Ya está Y eso es todo Creo que voy a dejar el canal Ya está En mi casa Comiendo cerveza Y patatas fritas Yo no por culo Cada día Tal cual Del palo Pues venga Hasta otra Hasta otra ¡Gracias!